Hola amigas y amigos de Tejerredes, te quiero hacer una invitación especial en el marco de la Escuela Tejerredes. Este miércoles 30 a las 16 horas de España, o a las 11 horas de Chile o Argentina, o a las 9 de la mañana de Perú, Ecuador, vamos a tener nuestra segunda tutoría de acompañamiento de Tejerredes con el tema del individualismo a la colaboración. ¡Te esperamos! ¡Gracias!